En el acuerdo por la paz del 15 de noviembre del año 2019 se optó precisamente por un nombre y ese nombre es convención constitucional se excluyó expresamente en la discusión que se produjo ahí según lo que nosotros nos enteramos después por la prensa de que fuera una asamblea constituyente y eso tuvo por objeto que no se repitiera lo que sucedió en venezuela cuál es la diferencia entre una asamblea constituyente y una convención constitucional que una asamblea constituyente finalmente asume o absorbe todos los poderes del estado en primer lugar deja de funcionar el congreso nacional eso no ha sucedido en chile nuestro congreso nacional sigue funcionando de manera paralela porque la reforma constitucional del año 2019 precisamente establece una distribución de competencia entre la convención constitucional y los demás poderes del estado y además también las asambleas constituyente en el derecho comparado como sucedió en venezuela como ha sucedido en ecuador generalmente tienden a ratificar al jefe de estado al presidente de la república en ecuador por ejemplo el presidente el expresidente correa no contaba con ningún apoyo en el congreso nacional convocó a una asamblea constituyente la asamblea constituyente le dio su apoyo lo ratificó en el poder pero paralelamente se clausuró el congreso entonces acá claramente vemos al interior de la convención constitucional una tensión entre dos grupos un grupo que fue que es numeroso bastante numeroso que precisamente no participó de ese acuerdo por la paz del 15 de noviembre y es ese grupo al que ha intentado instaurar o ha tratado de instalar en el discurso público de que la convención constitucional en realidad sería una asamblea constituyente y no una convención constitucional es decir apartándose de ese acuerdo y evidentemente yo creo que esa no fue la intención con la que todos concurrimos a votar en el plebiscito del año pasado había un acuerdo claramente establecido una reforma constitucional que delimita muy claramente cuáles son las competencias de la convención constitucional 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3